Hola a todos, soy Peppa, este cerdito es mi hermanito George, y tengo un secreto. Y es que, estoy muy enamorada de mi mejor amiga, Susy Oveja, cuánto la amo. Se lo quiero confesar, pero no puedo, en contra de nuestro amor por ser impuro y pecaminoso. Pero no me importa, siempre y cuando pueda estar con ella, ella es tan bella, tan pura, tan única. Hola Susy, hoy estás muy bonita. Gracias. Mataré a ese puto perro, nadie amará a Susy como lo hago yo, ya lo verán. ¿De qué querías hablar conmigo, Peppa? Dani, ¿te gusta Susy? Ay, caray, sí, ¿cómo lo supiste? Perro de mierda. ¡Ah, Peppa, ¿qué haces? ¡Auxilio! Y haré lo que sea para que podamos estar juntas.